Que se llama Sunrise Mango, a ver a que saben Ah no, neta hijo de tu puta madre Si, a que quieres que sepa Ay, huele a mango, wow, no me lo esperaba Son de mango, pero saben a pipa Ay, huele, saben a mango Te mataron Skrillex Un pendejo matando a los AFKs Maldita compu de mierda Che, pendejo Che, vato idiota, wey Ande, verga Che, pendejo Che, pendejo Que su perra madre, siguen matando a FKs a la verga Me robo tu ropa por perro De tu pinche moto Me voy a la verga, cuando quiera la moto Oye, alguien ya hasta consiguió silenciador Que ya alguien consiguió silenciador Que ya alguien consiguió silenciador Que soy yo, verga No mames Un wey al lado mío y no me vio Me voy No mames No mames No mames No mames No mames hombre wey estoy haciendo todo lo que puedo con esta puta escopeta asquerosa y la puta pistolita de mierda hombre wey tírate el suelo y cúrate ahí está el tipo jera madre wey con que chocaste pinche camioneta idiota ojalá traiga algo bueno wey ya lo agarraron pues ya lo mire ya está vacío si simón allá está wey por el pueblito de donde maté a uno wey que putas me voy a ir wey ay wey de donde cabrón y me dio en la cabeza wey con la m24 wey me dio en la cabeza wey no mames wey no lo puedo creer a la verga wey todavía wey la neta te lo... ahí va adentro la idiotez ¿ya lo viste? si mamá karma conseguiste una m416 la cambio por la... ahí van por 10 iban por mi de hecho mira bien vestido a la verga esperale a vuelta amigo tumbado me mataste a los dos me mataste a los dos? que mona que no los viste si wey pero... come in bitch come in come in bitch come in bitch ah wey son buenos a la verga wey si wey baila conmigo Skrannz no apenas vamos cayendo ahi viene por mi wey ahi viene por mi ahi viene por mi ahi viene por mi wey ahi wey viene por mi wey Hijo de su puta madre Don't you have anyone to go for it You motherfucking bitches Fuck you Fuck you Motherfucker Fuck Maldito idiota Dale Dale Disparales Disparales Skrillex Disparales Pinche idiota La verga me asustaron bien feo cabron Te digo que no he looteado Pues se le come a pendejado Tu culo ¿Quién diría? Dijo mi compadre Cuando me enfiesto No hay como pararme Las navajas Los cuchillos largos Toditos te los metes Por todo el ano ¿Quién diría?